Con ocasión del conversatorio promovido por Unioriente sobre paradigma de paz en el marco de su semana cultural y técnica, Enlace Noticias dialogó con uno de los conferencistas invitados para esta programación. Yo esta tarde quisiera retar a la juventud aquí de Barranca a que hay un reto que ya lo anunciaba hace unos 200 años un gran filósofo que se llama Kant, que dice que la violencia y el conflicto o se resuelve a través de una violencia catastrófica o se resuelve a través de una inspiración moral. Ante esa inspiración moral es a la que estamos abocados ahora los colombianos. Y yo pienso que esa inspiración moral es básicamente lo que llamaríamos una cultura política o una cultura ciudadana de perdón y reconciliación. Para este sacerdote la paz es posible en Colombia a pesar de las circunstancias que vive la nación ante la negativa de los ciudadanos a refrendar los acuerdos de paz de La Habana. Ha expuesto religioso que ya hay nuevos avances en la reforma a los acuerdos en cuanto a justicia y elegibilidad. Pues mira, yo estoy bastante cercano a la gente de Cuba y yo quisiera contarles que hay avances en dos puntos que son muy importantes. El primero es que ya no se exige la cárcel dura y cruda de barrotes, sino que ya se aceptó prácticamente el que los ofensores paguen en granjas agrícolas. Lo primero. Lo segundo, que se acepta la elegibilidad a curules, la elegibilidad política, después de que haya cumplido una cierta sanción. El conversatorio sobre paradigmas de paz inicia hasta ahora en el Centro Comercial San Silvestre. La Iglesia de 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 la